Ya esta es nuestra última sesión. Nos vamos a tomar el receso para salir un poco más temprano. Nuestra tercera sesión de evaluación institucional. Gracias. Ok. Listo, chicos. Seguimos. Entonces. Voy a mostrarles un microdispositivo. Ok. Entonces, seguimos, por favor. Les hablaba de los tipos de estresares, estresores. Entonces, les decía que es algo que, en lo personal, el estresor depende de la valoración que hace esa persona o de la situación que puede presentarse como amenazante o no. Escucho como amenazante. Lo que vas a evaluar a la persona, pues, pues le hace sentir un poquito de estrés, ¿no? Entonces, es así donde puedes presentar, pues, situaciones que para ciertas personas, ciertos individuos puede ser conformado como un estrés o definido como un estrés. Entonces, uno de los tipos, pues, es el estrés que se provoca por la evaluación que vas a presentar. Y a otras personas no le provoca. A veces, aunque tú estudies o sepa lo que va a venir o estés preparado, sabes que estás preparado, pues, no, no estás, este, exento de que tú puedas sentir un poquito de ansiedad o de estrés. Entonces, a lo mejor tus manos empiezan a sudar, tu estómago empieza a sentirse diferente o estás impaciente, etcétera. Diferentes características de tipos de estrés que presentamos, que proyectamos. Entonces, uno de los tipos de estresores es el interno y los podemos definir como esos estresores que son propios de las características personales, como el que comenté ahorita, dentro de un individuo. Entonces, a lo mejor puede ser más introvertido, más extrovertido, o lo que les decía, sus manos están un poco, empiezan a sudar, etcétera. Esos son los estresores internos, los que son propios de las características personales. Entonces, vamos a anotar eso. Estresores internos. Los que son propios de las características personales. Y ustedes van a anotar sus propios ejemplos. Van a anotar, por ejemplo, mi estresor interno son. Y vayan anotando sus propios estresores internos. Tengo un buen en la sala de espera, chicos, en anotar. Los que son propios de las características personales, ¿verdad? Ah, exacto, personales. ¿Cómo de las características personales, profa? ¿Cuál sería un estresor personal? El que decía, por ejemplo, por ejemplo, el que decía de las manos, algunos tienen sus manos más sudadas, algunos se muerden las uñas, a algunos les duele el estómago, a algunos les dan ganas de volver. No sé, ¿cuáles presentan ustedes? Y anótenlos. Ahorita les compartimos. Maestra, ¿qué son los de que están hablando? Ok, repito rápido para los que van entrando. Los demás empiecen con los ejemplos, por favor. Estamos hablando de los tipos de estresores en lo que nos quedamos en la clase, en la hora pasada. Entonces, ¿cuáles son? El primer ejemplo son los estresores internos. Anoten eso. Estresores. No es con X, ¿eh? Es estresores de estrés, ¿eh? No es ex-tresores. Es-tresores internos. Todos los que van iniciando, anótenlo, por favor. Estresores internos son propios de las características personales. Son propios de las características personales. Son propios de las características personales del individuo. O sea, ¿cómo proyectamos nosotros el estrés cuando estamos ansiosos? Porque vamos a tener una evaluación. Pues no sé, por ejemplo, a mí cuando era estudiante, me dolió un poquito el estómago. No recuerdo si me sudaron las manos, pero algunas personas sudan sus manos, se muerden las uñas o se están moviendo constantemente. Esos son los estresores internos. Y ustedes van a anotar cuáles son sus estresores internos para una evaluación. Cuando ustedes van a aplicar una evaluación, ¿cuáles son sus estresores? Y ahí nos quedamos, haciendo sus ejemplos. Gracias. ¿Cuántos ejemplos tenemos que poner? Unos tres, cuatro. Ahorita los comentamos. Ok. Ok. Bien. Entonces, hablamos de los estresores internos. Todo aquello que proyectamos o la característica que presentamos nosotros cuando vamos a ser evaluados. Ok. No veo ya. Manuel, ¿dónde estás? ¿Qué anotaste? ¿Cuáles son tus estresores internos? Morder el lápiz, mover el pie bien rápido. Ok. Muy bien. Dolor de cabeza y estrés. Empresados. Acuérdense que ya no podemos morder el lápiz, ¿sí? Sí, COVID. Sí, va a ser un poco difícil. Bueno, no difícil, pero una nueva disciplina en regresar a clases. No sé si ya vieron por ahí que, bueno, no es. En nuestra institución, afortunadamente, se preocupan más por nuestra salud. Pero ya por ahí hay rumores en otras escuelas que regresamos. Entonces, ese tipo de estrés, chicos, ya no hay que morder plumas ni lápiz. Ok, Alondra, ¿cuáles son tus estresores? Yo me enfermo. Cuando estoy estresada, tiendo a enfermarme. O sea, yo no siento de que yo diga, ay, estoy muy estresada ahorita. No, jamás. O sea, yo no siento el estrés hasta que ya me enfermé. O sea, ya nada más de repente amanezco con dolor de garganta. O esté con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza. Se me quita el sueño, se me quita el hambre. O incluso a veces, como yo padezco de alergias, mis alergias se agravan. Cosas así. Ok, bien. Eso es de cuidar de alguna. Hay que cuidarse más. Yo también a veces de repente me da como resfriado. Ok, bien, chicos. Después vamos a tener una clase de manejo de emociones. Bien, América. ¿Cuáles son tus estresores? Leticia. ¿Cuáles son tus estresores? Mover la pierna y el hombro. Mover la pierna y el hombro. Ok, movimientos involuntarios. Bien, Michelle. Me duele el estómago y empiezo a mover el pie. Ok, Cindy. Pues yo acostumbro cuando estoy estresada, como que hago ruidos pequeños. O sea, si tengo un lápiz, estoy moviendo lápiz. O sea, o así cosas. Y si llego a tener un poquito las uñas largas, pues empiezo a hacer ruido con mis uñas. O sea, me voy a tocar así algo. Me da hambre y normalmente cuando sé que voy a presentar algo que sé que es importante, pues igual como que me da un poquito de insomnio. Como que no puedo conseguir el pecho rápido. Muy bien. Casi todos tenemos unos estresores. Muy bien. Carolina. Vamos, chicos. Muy rapidito. Ansiedad, morder las uñas y hacer rayones en una hoja. Ok, bien. Jocelyn. Verónica. Voy, profe. Este, yo me empiezo a morder las uñas. Empiezo a mover el pie. A mover el pie. No se escuchó al final. Ok. Dani. No te escuché al final, Jessy. Dani. Daniela. Ok. Paola. Temblar los pies, dolor de cabeza y tronar los dedos. Ok, chicas. Ok, chicas. Pues estas son las características que nosotros proyectamos y que nosotros podríamos tener red. Bueno, que nuestros alumnos presenten la neurona que nosotros aplicamos en evaluación. Bueno, entonces, este, es difícil no transmitir a los alumnos, bueno, que ellos no se sientan o tengan este tipo de estresores, pero siendo también maestros más empáticos, podríamos disminuirles un poquito sus estresores. Entonces, aunque, bueno, pues si no estudias y no te preparas, pues aún así estudiando, pues sientes un poco de estrés, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los estresores externos. Estresores externos. Anotamos, anotamos, estresores externos. Ok. Se definen como aquellos estresores que son ajenos que, de las características personales, o sea, que son externos a lo que tú puedes sentir. ¿Cómo? Pues, no sé, vamos a pensar, el medio ambiente, ¿dónde estás presentando la evaluación? A lo mejor no es un lugar muy propio, o tienen mucho ruido, o la sobrecarga del trabajo que tienes, otras actividades. Todas aquellas actividades que sean fuera de tu persona, externas, que sean del medio ambiente, o alguna situación que lo provoque. Entonces, vamos a anotar. Se puede definir como aquellos que son ajenos a las características personales. Son ajenos a las características personales del individuo. Entonces, son aquellos estresores que son ajenos a las características personales del individuo. Por ejemplo, el medio ambiente, coma, sobrecarga laboral. Más que nada, se define también como cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Sí, todo lo que es el medio ambiente, lo que incluye, lo que tú no puedes controlar. Por ejemplo, yo en una primaria donde trabajaba al inicio, o sea, a mí me gustaba casi que ponerle a mis chiquitines como que un ambiente así bien relajado, de un aroma bonito, música, así como si estuvieran en terapia, ¿no? Y lo relajaba mucho, cerraba el salón, algunas ventanas estaban así con papelitos decorados que taparan la luz. Entonces, se relajaban mucho. Entonces, son chiquitines que se estresan mucho cuando hay examen, y eso les ayudaba. Entonces, ese tipo, el medio ambiente, o qué pasa, otros niños corriendo, que tocan la puerta, no sé, o a veces hasta, no sé, que entra alguien al salón, o te llaman por teléfono al docente. Todo lo que tú no puedes controlar, como dices, compañera, es el medio ambiente. Hasta que hay una mosca en el salón. ¿Hasta qué? Hasta a veces que hay una mosca en el salón. Sí, o sea, como estás tan estresado, pues todo te estresa en ese momento. Dice ella, como ahorita mi sobrino gritando. Exacto. Por ejemplo, yo ahorita que mi hijo se acerca, mamá, no le entiendo la computadora. Estoy explicando a ustedes y leyendo el mensaje que le aparece en la computadora. Entonces, yo pues ya me acostumbré un poquito, ¿verdad? Pero hay un momento en que, pues hasta se me pierde lo que les estoy explicando, porque se acerca y me pregunta, o no le entiende a su clase, él está en clase ahorita, y es un estresor que no puedes tú controlar, ¿no? El ruido, o por ejemplo, con el ruido de clases, etcétera. Y así vamos a encontrar muchos estresores externos, pero ustedes como profesionistas tendrán que saberlo manejar. A veces puede ser que estés aplicando un examen y afuera esté el jardinero podando, o pasando muchos vehículos, o un evento masivo para otros grados, lo que sea. O sea, se me ocurren miles. Y tendrás tú que concentrar a tus alumnos a ver con qué estrategia para que estén ahí. A mí me pasaba mucho que mis alumnos eran de primero, y cuando ensayaban afuera que el cuento, que la ronda, que el festival, se iban corriendo a las ventanas a ver el festival. Entonces yo tenía que improvisar para que ellos se sentaran y estuvieran más a gusto conmigo y atentos que estar viendo por la ventana. Entonces son cosas que van a ir aprendiendo en todos los niveles de educación, y después ya lo van a controlar ustedes también, y ya no van a sentir tanto estrés, o ya sabes tú qué hacer. Ya te ha pasado que ya tienes como que unas, bajo la manga, unas técnicas, pero pues sí suele suceder. Bien, ok. Entonces ahí anotamos ejemplos de estresores externos, por favor, como los que acabamos de mencionar. Tres nada más. Ya casi salimos. Y ahorita vamos a anotar qué dice nuestra bibliografía de los tipos de estresores. No te estreses, yo se vi en el grito de tu sobrina. Más ponen mi otro. ¿Listos? Avisenme por favor cuando ya tengan sus tres estresores externos. Gracias. 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 Listo. ¿Tienes más, chicos? Gracias, Manu. Ya, profe. Bien, ok, seguimos. Entonces, vamos a ver, según nuestra bibliografía de los estresores, existen estresores más comunes en la evaluación. Que, bueno, son con palabras más técnicas que tenemos que anotar para nuestro examen. Los que vimos ahora son los mismos, pero con palabras más personales. Lo que nos sucede a nosotros, lo que nos define. Bueno, nosotros estamos tensos. Ahora vamos a ver dentro de la institución. Entonces, anotamos los estresores más comunes de evaluación son los siguientes. O son los estresores más, por ejemplo, ¿escuchen mi audio? ¿Sí escuchan? Está pasando el vendedor y el fierroviejo. Y eso, por ejemplo, a mí sí me... Entonces, no me estresa, pero no me acuerdo luego de lo que estoy explicando para poner atención quién va pasando. Entonces, pasa el de los helados, el del pan, el del fierroviejo, el quién sabe quién, te toca a la vecina. Esos son estresores que vivimos ahora. Ya nos hemos ido actualizando. Entonces, ¿dónde? ¿Los estresores qué? Los estresores en la evaluación. Los estresores más comunes en la evaluación. Escuchen, vean. O empiezan a ladrar los perros, a cantar los gallos. Sí, y si no, el vecino está con el taladro. O me acuerdo al inicio que empecé con ustedes, había una construcción enfrente de mi casa y los colaboraron ahí. Ponían música súper altísima. Y yo me preocupaba que ustedes escucharan el tipo de música, ¿no? El ruido. Yo decía, ¿escuchen? Pero creo que no escucharon. No me concentraron. Pero bueno, los estresores más comunes en la evaluación. Yo también tengo ese problema de la música. Mi mamá se emociona y pone la música hasta que se acuerda que estoy en clase y la quita. Bueno, ha sido difícil, chicos, pero nos hemos adaptado. A mí lo que me ha pasado es que luego paso por detrás de la clase de mi hijo. O sea, de ese paso con la escoba o así. Y ya me acuerdo que está en clase y digo, ay, Luca, ¿por qué no me dices? Apaga la cámara. Hay cosas así que los que han sido los estresores más actuales por lo que vivimos. Pero bueno, existen muchos. Con punto número uno, vamos a notar ambigüedad del rol. ¿Qué significa? Ahorita les explico. Ambigüedad del rol. Parece como si fuera otro estresor que no conocemos. Pero no. Se refiere a la situación que vive la persona, el individuo, cuando no tiene suficientes puntos de referencia para elaborar. O bien, no son los adecuados cuando te dicen, tus responsabilidades como trabajador son estas. Pero tú no las tienes claras. Entonces, no sabes bien lo que vas a hacer. O no sabes bien, como maestro, qué tema vas a abordar. O no tienes un temario en sí. Esa es la ambigüedad del rol. Que no tienes tú las herramientas necesarias para desempeñar esa labor. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el de mantenimiento. No tiene sus herramientas. No sé, pues no puede elaborar, desempeñar. Tiene duda cómo lo va a hacer. No tienes libro. A lo mejor no te llegó el libro. El programa que tienes que presentar. Entonces, te sientes, pues, estresado. Y así se llama, ambigüedad del rol. Le pueden poner entre paréntesis. No tiene suficientes referencias para desempeñar su labor. O vas al examen sin armas. No saben ni qué viene. No estudiaste o no te dijeron. No sé, no entraste a la clase. O no te dicen que va a haber examen. Y es la ambigüedad del rol. ¿Cómo le vamos a poner, profe? No tiene referencias para desempeñar su labor. No tiene referencia para desempeñar su labor. No tiene referencia para desempeñar su labor. Siguiente punto. Sobrecarga del trabajo. Eso ya lo hemos visto. No lo anotamos para tenerlo de evidencia. Si tú tienes otras actividades dentro de tu cabeza, que tienes que hacer, tienes trabajo, tienes otro tipo de actividades, va a ser un estresor. Vas a estar en otro mundo, pero también vas a estar ahí en la evaluación. Entonces, debemos saber manejarlo, programarnos, organizarnos. Y si sucede de que todo se te junta en ese momento, tenemos que conocer técnicas como docentes y como personas, cómo relajarnos. Y de ahí viene el estresor laboral. Sobrecarga del trabajo, por ejemplo, yo hoy tengo clase tras clase, clase tras clase, entonces tengo muchos exámenes que poner. A veces no me concentro en que doy ética en dos grupos. A veces no sé dónde me quedé. A veces tengo trabajo, otro trabajo, entonces te sobrecargas de trabajo, de información. Y ahí es donde dices, no, es que yo ocupo escribir. Y ya empiezas a escribir. Número uno, me falta hacer eso. Número dos, voy aquí. Número tres, busco ese tipo de estrategia que me quites estrés, anotar todo. Y algo me iba, me decía, es que ya estás viejita, tienes que anotar todo. Pero no, tienes una sobrecarga de trabajo. Como, como ir recuperando, ¿no? Sí, enumerar. Y yo le pongo así como niña de primaria, palomita y tachita. Este me falta, este no. Sí, o sea, igual cuando éramos estudiantes, igual se te carga el trabajo de todas las materias. No sabes en qué examen pensar. Eso es una sobrecarga de trabajo. Y si no, actividades, ¿no? Pues que tienes que ayudarle a tu mamá en la casa y luego tienes que llevar a tu hermanito. Y luego tienes el examen, etcétera. Esas son las sobrecargas de trabajo, actividades. Ok, la que sigue, progreso en la carrera. Conforme vas progresando en la carrera, vas subiendo el nivel de conocimientos. Y ya no es tan fácil un examen. Por ejemplo, ahorita, les soy sincero, se están yendo de raya. En línea, la verdad. Porque podemos investigar, podemos acomodarnos al horario, pueden ir al refri a comer algo, pueden en el receso acostarse, relajarse un poquito más. A lo mejor es tedioso, yo lo sé, estar en línea y sentados todo el día. Pero es más relax también. Entonces, conforme progresan la carrera, sube el nivel como la misión de los videojuegos. Y ya no es tan fácil pasar al siguiente nivel si no te has echado al estudio de los niveles pasados. Todavía se escucha mi estresor del fierro viejo. Ok, el siguiente, relaciones interpersonales. Se dice que en otra clase, podría yo estar en otra clase explicándoles las motivaciones, que creo que ya las vi con ustedes. Le habrán más lo que habla de las motivaciones que debe tener un ser humano, que deben estar cubiertas para que un individuo se desarrolle plenamente en su trabajo. Y cuál es una de estas, las relaciones interpersonales, la autoestima, el amor propio, el amor a la familia, el amor a los compañeros. Pero como punto número uno, es la autoestima, el amor propio. Y después puedes llenarte de personas positivas, que te apoyen, buenos amigos, buenos compañeros. Y si no sucede así, pues tu autoestima te ayuda también en salir adelante, ¿no? No existe también como una regla de que, ay, debes tener una relación interpersonal para que no estés estresado, ¿no? Debes tú tener primero tu seguridad, tu amor propio y tú motivarte ya después. Aquí se interfiere un poquito con esas relaciones interpersonales, pero supongo que se basa en que debemos llenar nuestro entorno de personas positivas, que nos den luz, que nos motiven. Sí, porque profe, al revés, ¿no? Escucho. Me repite el último estrés, es que no lo noté. Relaciones interpersonales. Y el último, ahora sí, clima institucional, para irnos, porque a través ya les los llevo robando tres minutos. Siguiente clase, vamos a leer un poquito más de ellos, pero con precursores que dicen sobre estos temas. Clima institucional. Clima institucional. ¿Qué será el clima institucional? Ya lo hemos abordado. ¿Qué es? Expliqué hace un rato, también concentramos. ¿Qué es clima institucional? Sería un ejemplo cuando hay una asamblea y usted tiene examen en un salón y no saca a sus alumnos y están, que se quieren salir. No. Piensen nada más. Hace rato que les expliqué que debía existir en una empresa. Dentro de sus colaboradores. O sea, dentro de sus compañeros de trabajo. Una buena relación. Exacto. Exacto, sí. Un clima institucional quiere decir donde trabajo debe de existir. Una buena comunicación. A lo mejor no somos los mejores amigos. Suele suceder que hay en empresas que no todos somos amigos, ¿verdad? Nada más somos compañeros. Pero hay un respeto. Hay saludos cordiales. Que la institución esté adecuada para el mejor funcionamiento y labores de los colaboradores. Que exista comunicación en equipo. Que exista un buen clima institucional. Un buen clima laboral. Para la eficiencia de las personas que desempeñan su rol de trabajo. Y hasta aquí sería el último punto, chicos. Todavía tenemos que ver más de este tema. Pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, vamos a subir el enlace de hoy hasta los estresores. Hasta lo que anotamos hoy. Los estresores más comunes. ¿Ok? Entonces, van a subir los apuntes de la semana pasada. Todo lo que hicimos. El código ético de hoy. Y hago hasta ahorita. Personas que no entraron a mi clase. Hay que ver las clases grabadas. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo bien? No. No, maestro. Todo bien. Bien. Ok, chicos. Entonces, pues, estén atentos. Yo por la tarde subo el ejercicio práctico. No expresen sus estresores internos, por favor. Están bien fáciles. Y aparte, estén desde sus apuntes. Relájense. No sientan estresores. Bien. Ya la próxima clase me comentan si tuvieron alguna característica. Maestra. Maldita. ¿Cuánto tiempo va a dar para contestarlo? Toda la semana. Saben que el examen está abierto toda la semana. Ok, gracias. Bueno. Nada más un día. Ah, no. Pero a ustedes les toca el miércoles. Sí, toda la semana. De lunes a viernes va a quedar. Ya para el fin de semana yo tener tiempo para estar revisando todo lo que tengo ahí pendiente. Por favor. Ok. Entonces, para el viernes ya debe estar contestado. Pueden elaborarlo también en cuanto lo vean ahí en Classroom. Ok. Bueno, chicos, cuídense mucho. Los veo pronto porque ya les robé siete minutos. Siempre digo que les voy a dar más tiempo y siempre les robo más. Bueno. Cuídense y nos vemos pronto. Cualquier duda, ahorita voy a poner el examen. El enlace de la actividad que nos faltó. Para que puedan subirlo en cuanto les sea posible esta semana todo lo que hicimos. Por favor. Bueno, los veo pronto. Cuídense. Igualmente, maestra. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.